Alcanzar la felicidad debería ser la meta de todos. Y hoy definitivamente es un día para sonreír. Esto porque cada 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad. A continuación le vamos a compartir algunos consejos para lograr este sentimiento a plenitud. La felicidad tiene diferentes perspectivas. A unos les hace feliz hacer ejercicio, a otros trabajar en lo que los apasiona. ¿Y a usted qué lo hace feliz? Compartir tiempo con la familia. Caminar, hacer ejercicio. Mis hijos, mi esposa me hace feliz. Tener salud. Y es que la felicidad es un derecho y una decisión universal que todos deberíamos alcanzar. Pero, ¿cómo logramos esta felicidad tan anhelada en un mundo donde la ansiedad y el estrés toman protagonismo por las diarias preocupaciones? Las buenas relaciones interpersonales y dedicarnos a algo que nos gusta son elementos clave para lograr la tan ansiada felicidad. Autorevisemos cómo nosotros estamos llevando nuestra vida. Por ejemplo, nuestras relaciones, cómo interactuamos con ellas, si estamos siendo la mejor versión de nosotros, si estamos teniendo nuestra autorealización, en nuestra vocación, en nuestro trabajo y estamos en el camino correcto. Porque cuando hacemos un trabajo por ganar dinero o por deber de trabajar, no estamos viviéndolo con pasión. Para lograr una felicidad genuina, debemos dejar de lado las máscaras sociales y sacar a relucir nuestra verdadera personalidad. Nos adecuamos a un papel que no somos nosotros y eso mismo nos disminuye la genuinidad o la espontaneidad o nos quita la libertad. Pero cuando nosotros hacemos genuinamente lo que somos en realidad, empezamos a conectar con nuestra esencia real. Y conectar con tu esencia real es lo que te hace realmente sentirte libre y cumplir el derecho de ser feliz porque no es un deber, es el derecho de ser feliz. La felicidad está íntimamente relacionada con la salud mental. En este 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, es importante recordar que nuestra prioridad debe ser precisamente cuidar nuestras emociones. Ahora, ¿cómo podemos lograr tener una buena salud mental? Debemos hacer ejercicio, comer alimentos sanos, hablar sobre nuestros sentimientos, dormir lo suficiente. Así que ya lo sabe, a sonreír más, ser cada día positivos, perdonar y hacer espacio para dedicarnos a las personas y actividades que más amamos. Para Tele2, Mónica Linares. Gracias, Mónica. Y antes de contarles cómo están los países más felices, un dato interesante que suma a la nota de Mónica. Hay un enemigo de la felicidad que es el cortisol, los mantiene estresados, inflamados, con mala actitud. ¿Sabe cómo se combate? Con otro neurotransmisor que se llama oxitocina. ¿Sabe cómo se logra? Abrace, sonría, bese, baile, escuche su música favorita. Ser feliz también se puede volver una decisión. Hay un país en particular donde lo tienen ya por varios años el récord de ser de los países más felices del mundo. Finlandia, Finlandia. Le sigue Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel, con todo lo geopolíticamente complicado que es su entorno. Holanda, Noruega, Luxemburgo, Suiza y Australia. No existen países perfectos. ¿Qué les parece si ponemos a El Salvador ahí? Depende de todos nosotros. ¿Se puede, no? ¿Tú qué dices, Lau? Iniciativa.